Unas cuantas velas Pascua se iba a celebrar Un van sin levadura, vino de uva no podía faltar Todo estaba listo, la cena habría de comenzar Ahí estamos sentados, los doce junto a él Admirando su franqueza, contemplando su pureza Parecía todo tan perfecto y especial Jesús tomó el pan y lo partió Diciendo Este es mi cuerpo entregado por ustedes Cómalo En memoria mía Después tomó el vino, lo repartió Diciendo Este es mi sangre derramada por ustedes Tómenla En alianza mía Era una gran cena Nadie podía imaginar Que ese mismo día Alguien lo iba a traicionar Estaban sentados, los doce junto a él Admirando su franqueza, contemplando su pureza Parecía todo tan perfecto y especial Jesús tomó el pan y lo partió Diciendo Este es mi cuerpo entregado por ustedes Cómalo En memoria mía Después tomó el vino, lo repartió Diciendo Este es mi sangre derramada por ustedes Tómenla Y en el vino, lo repartió Y en el vino, lo repartió Jesús les dijo Sobre este mes está La mano de aquel que me va a entregar A partir de ese momento comenzó la entrega de la pasión La entrega de la pasión